Ya llevamos un mes de miembros de YouTube donde quedamos semanalmente, analizamos partidas de los miembros de YouTube que me mandan y aparte soluciono sus problemas que tengan algún tipo de Oye, Janu, ¿por qué se hace esto? Oye, Janu, si pasa esto, ¿qué tengo que hacer? Pues entonces, esto es una recopilación de todo el mes que llevamos atacando puntos interesantes para que sepas lo que te pierdes. Pero lo mejor de todo es que las quedadas están subidas a los miembros de YouTube donde si te haces miembro puedes ver todas las clases antiguas y aparte seguiré estando en las actuales. Ya que solemos estar entre una hora, una hora y media, hablando, discutiendo, analizando y obviamente no puedo enseñar todo en un vídeo, así que vamos a coger cachitos interesantes y a ver qué te parece. ¿Listo? Venga. Ya, más o menos, ves, este guard está mal. ¿Por qué? Empezamos, mire, segundo 0, 0, 0, 7 y ya tenemos primer fallo. Turu, turu, turu. A ver, Andrea, ¿dónde empiezan los junglas? Depende. Depende, no, el 90% o el 95 a 99% ¿dónde cojones empiezan? En rojo. En rojo, muy bien. Y si están aquí y guardeas aquí, ¿qué significa? Que, o sea, el guard dura unos 30 segundos aproximadamente, no lo tengo timeado muy bien, pero ya te digo... Es que tienen un panteón. ¿Qué? Es que tengo miedo, es que tienen un panteón, tengo miedo de que me banquee. Vale, muy bien, pero tú no puedes mirar el minimapa y cada vez que la wave... O sea, si está en medio, está, y si no está, respeta. Vale. Es decir, los minions dan visión de pantheon y Diana dan visión de pantheon. O sea, es como un set como tal. ¿Te puede bajar? Sí, pero no necesitas tener visión porque, en todo caso, el pantheon iría a la parte de arriba porque el feed puede hacer el passing este, de hacerse todo esto y al 1.25 está por aquí, o hacerse todo esto y al 1.30, 40, cuando se te ha ido el guard, ¿vale? Pues... Bueno, ahora lo verás. Por cierto, fíjate en los summoners. ¿Qué quieres que vea? ¿El Heald de Samira? No. ¿El Ignite? El Fizz y Orn. El Fizz... Esto está bien. Y esto, si es support, también está bien. Lo pueden hacer. Vale, pues ya lo verás. Al principio le va a salir bien, pero luego Rana. Obvio, obvio. Es para jugar agresivo al principio. Y no tienen movilidad, pero si hacen Hard, Engage, perfecto. Lo que sí que me raya es el Heald de Samira. Bueno, ¿y dónde habría estado bien colocada el guard? Ahora, ¿qué pasa? Has perdido experiencia. Esto es horrible. Esto como support no lo puedes hacer más. Es decir, la primera oleada, si tú te quieres mover... Y esto va para los ADC. Si os queréis mover, existe el control de oleada llamada PUSH. Control de oleadas. Esto ya está inventado, ¿vale, chavales? ¿Cuándo hacer PUSH? Para controlar la zona del río. Que es lo que tú querías hacer. Tanto poner visión como quitarla. Que era lo que tú querías hacer con la mierda de la papaya. Para reiniciar la oleada siguiente. Para hacer un dive. Y para irte a base sin problema. Y para rotar ante el enemigo. Bueno, básicamente esto. ¿Tú quieres poner visión, quitar y poner visión? Primero tienes que hacer un PUSH. ¿Cuándo hacerlo? Esto ya está inventado, ¿eh? ¿Quieres poner? Perfecto. Si no... A ver, me he perdido. Aquí está. Entonces, has perdido bastante experiencia. Fíjate lo que te saca la Samira. Va a subir ya al level 2. La Kaisa te ha quitado experiencia. Y encima ella ha perdido también experiencia. Entonces, todo horrible. Sí, ya se supone el Lux que es más fácil. Y atraviesa a los súbditos. Bueno, no. Porque la Lux no puedes estar de cerca del Lux. Vale. Campeón como Erral. ¿Vale? Pero el problema es que atraviesa el primer súbditos. ¿Qué pasa? Que esto va a pasar un montón. Y es una de las composiciones más fuertes. Que te puedes encontrar en fase de líneas. Porque da igual donde estés. Que te van a faquear. Esto también pasa mucho con... Sí, es que esta combinación es la hostia, tío. ¿Por qué? Porque vamos a ver. Si tú me dices... Ricardo. Me voy a posicionar detrás de los súbditos. Para que no me dé el Blitzkamp. La Miss Fortune se beneficia de ello. Si tú dices que te vas a alejar de los súbditos. Blitzkamp se beneficia de ello. ¿Vale? Cuando hay una de esas Boiling. Cuando... Cuando esto pasa. Que si estás detrás de los Minions. Estás faqued. Y cuando estás lejos de los Minions. Estás faqued. Entonces ahí la fase de línea. Se te atraganta un montón. ¿Vale? Entonces lo que tienes que hacer es... Uno. O Harpusear y conseguir una Prío. Potente. Hacer un tradeo potente. Cuando el Blitzkamp gaste la habilidad. Para Asin ya no tener que comer nada más. O... Debajo de torre. Pero debajo de torre. La Miss Fortune seguramente sea capaz de matarte. O bueno. De pokearte bastante fuerte. Pero... Tienes bastante probabilidad de que... Nuestro amigo Blitzkamp. No te dé. Que eso es lo más importante como tal. ¿Vale? Entonces fíjate. Ahora... Tienes que darle bastante caña. Aquí tendrías que haber utilizado el 3. Pero lo más importante Ricardo es... Que con la primera de Miss Fortune... Perdón. De Chaya. No tienes que darle a estos campeones. No. Lo que tienes que hacer con la primera es darle a los de atrás. Porque estos van a atravesar las plumas. Le vas a pegar. Y encima si pegas a estos. ¿Vale? Bien posicionado. Vas a pegar a todos a la vez. Y eso es lo que vas a hacer. Una limpieza súper eficaz. Pero si lo dejas aquí en la mitad. No va a llegar aquí atrás. Vas a farmear esto rápido. Y luego se te va a colgar aquí la oleada. Y te vas a faquear. ¿Vale? Aquí me hubiera intentado posicionar un poquito así. Para darle al Blitzcam. Y tirarlo. Aquí te lo han mejorado muy lento. Y fíjate. Se te ha colocado aquí los Minions. Que era justamente lo que no queremos. Queremos pushear rapidísimo. Para el tema de... Que no nos fastidie. Ya está. Aquí te vendría muy bien el tema de frisear. Pero lo dicho. Miss Fortune tendría bastante ventaja. Yo no sé de dónde ha salido este Blitzcam. La verdad no lo quiero ver. Pero es bastante pocho. Tienes que mirar que Lilia está en la parte de arriba. Pero joder. Sí la vi. O sea. Pero joder. Échate. O sea. No tienes ni que hacer nada. Porque la está liando sola. ¿Ves? Ese es el problema. Que te pones detrás. Y ahora. Ay madre mía de mi vida. Ricardo. Pero Ricardo. Y yo me he puesto en tupellejo. En plan. Mira. Esta bowling puede ser complicada. Porque no sé qué. Pero sí. Madre mía. Pero ¿a dónde va Ricardo? No Ricardo. Pues así que todos íbamos por el jungla. Pero luego ya mejor no. 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 A ver. Cuando tú la Lilia. Cuando la Lilia va a tu jungla. Me he dado cuenta de que si no consigues presión rápidamente. Es decir. Si tú lo detectas aquí. Lo detectas aquí. Para hacer un hard push. Perfecto. Pero tienes que detectar otra cosa. ¿Dónde ponen los junglas? Su wards. ¿Qué suelen hacer los junglas? Ricardo. Lo ponen en. ¿Cómo se llama? A un lado del dragón. De lo cerca de medio. Esto es lo que hacen. A ver. Van. Y ponen el pinguar. Y luego baquean. Y se van al lado contrario. Y se van al sur. Ok. Vale. Pero lo normal es que esto que ha hecho Assassin. Es al contrario. Al revés. Ponen en blue. Pones enseguida en el azul. En el azul. Y luego empiezas en rojo. Exacto. Y. Entonces. Como todo el mundo hace eso. ¿Dónde está Twitch? Ok. También está. Invadiendo. Está invadiendo. ¿Qué pasa? Que ellos tendrán un pinguar. Como tú tienes un pinguar. Que por eso la estás viendo. Y ellos os están viendo. Es decir. Tú me invades mi blue. Yo te invado el tuyo. Entonces no tienes por qué comerte tanto la cabeza. ¿Vale? Es algo que va a pasar. No va a pasar nada. Y listo. No vamos a. No pasa nada. Entonces. Si tú quisieras. En todo caso. Ir a por ello. Tienes que encargarte de farmearte el canon. Súper rápido. Que tienes la posibilidad. Porque tienes al Nautilus. Pero. Era. Farmear canon. Y. Ir. Pero claro. Hasta. Ya mucho. Ya se te hace un slow push. Y. Estás bastante. Fucked. Si. Si hubiera pasado. Cuando vi que no alcanzaba. Pues me regreso. No. Ahí. Si. Si. Si va ya lento. Si ya va lento. Es como. Mira. Primero. Cuando estás invadiendo. Cuando te están invadiendo el blue. Tienes que fijarte. Está tu blue cerca. O sea. Perdón. Está tu jungla cerca. Porque si a lo mejor está tu jungla cerca. Tienes que ir súper rápido. Porque va a haber fighting. Y. Seguramente se va a liar. Pero en el momento en el que tu jungla se ha hecho esto. Y el. Y el tuyo. Y el de ellos el tuyo. No pasa nada. Es decir. Y los dos equipos se han llevado el blue. Todos bien. No. No. No nos han robado nada. Porque le hemos robado. Entonces al final. Tú me has robado. Yo te he robado. Y estamos en paz. ¿Puedo decir todas? Sí. Venga. Dale. Tiene una lista y todo. La lista de la cumple. Está apuntado ahí. Es un bloque de todo. No. Es. Es. Cuando. Cuando debo rotar. Y cuando no. Es que a veces. La dice. Es muy pesado. Y. Y se muere. Si no. Si no estoy. Y. Y. Empieza a intear. Porque me he ido a rotar. Y. En fin. Al final. Esas partidas. Se hacen muy pesadas. Vaya pregunta. Es. Es como decirme la existencia de la vida. Ya. Ya. Esta. A ver. A ver. Tú y yo jugamos ayer. Sí. Y. Lo normal. Es que. A ver. Ayer estaba de risa. No me lo tomé para nada. Sí. No. Ya. A ver. Como tal. Tampoco. Es que me has seguido todo el rato. Como tal. Entonces. No has tenido. La. O sea. También. Ten en cuenta de que yo impongo mucho. Por el mero hecho de ser soberano. Entonces dirá. Me voy detrás de él. Y. Que él haga lo que vea. Entonces no has jugado tú la partida. No. Te has fiado más de mí. De mi toma de decisión. En que la tuya propia. Porque a lo mejor. A lo mejor te hubieras ido a otro lado. Aquí. Literalmente. Vale. ¿Dónde te hubieras ido? ¿En ese momento? Sí. Seguramente me hubiese ido o para arriba o para abajo. ¿Y medio no? Sí. O sea. En teoría debería estar en medio. Pero. Lo mismo he dicho. Es que. Es que depende de la DC que tenga. Vale. Si es un suicida. Vale. Vamos a hablar. Vamos a hablar del mid game. A ver. Lo más importante del mid game es medio. ¿Vale? Medio es la columna vertebral del juego. Vale. Para que tú te puedas mover. Que lo tienes que hacer siempre. Que la oleada se pusee. Es decir. Yo ya voy directamente a pusear esto. Y yo no me acuerdo de qué pasa en este. No me acuerdo en este minuto. Pero lo normal es que yo pusee esto. Y me vaya a algún lado. ¿Vale? Es lo normal. Veo esto. Puseo. Y me dijiste. Y nos íbamos. Y nos íbamos. Pero al final pasó esto. Una fight de mierda. Vale. Vamos a otro momento. Venga. Esto. Fighting. 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 Puseamos. Vale. Puseamos. Y otra vez medio. Vale. Puseo. Ahora voy para abajo. Vale. A ver. Lo normal es. Que si tu AD Carry está en el medio. Tú lo que tienes que hacer es apoyarle. Y una vez que el AD Carry se mueva. Está perfecto. Da igual donde se vaya. Tú síguelo. Para. Porque el mono se va a estampar. Pero tú le puedes decir. Antes. Decirle. Venga. Vamos para abajo. ¿Vale? Que pusee. Y luego te mueves para abajo. Pero tienes que ayudarle. A pusear. ¿Vale? Porque si tú puseas rápido. Te quitas la cadena. De estar atada a la wave. Tú puseas. Y te mueves. Si el AD Carry se queda en medio. Hacer el mono. Sin hacer nada. Dando vuelta. Esperando la siguiente oleada. Te da igual. Te da tiempo suficiente para ir. Abajo. Ayudar. O abajo. Arriba. O. No necesitas. ¿Por qué irte tan lejos? Es decir. Para mí. Un objetivo. Es. Primero. Torreta. Bueno. Mejor dicho. La wave. ¿Vale? Lo segundo. Lo que tengo. Para pelear la wave como tal. Necesito visión. Tercero. Quitar. Quitar. Visión. Dime. Por ejemplo. En el punto en el que estamos ahora. Sí. No hay visión de nadie. Y abajo. No tenemos visión. Vale. ¿Y dónde nos vamos? No hay. Claro. O sea. Ya. O sea. Tú imagínate que yo estoy. No estoy contigo. Vale. Imagínate que estoy con un random. Y ese random quiere seguir para adelante. Yo evidentemente lo voy a dejar tirado. Lo siento mucho. Vale. Si tienes. Pero yo no puedo adelantarme. Vale. Si tienes. Es decir. Si te adelantas. Porque ten en cuenta una cosa muy importante. Acabamos de pushear. La oleada. Jarpusheo esto. Me voy para atrás. Me quiero ir a base. Perfecto. Si tú. Tienes dos ítems. No deberías tener objeto de tercer ítem. Ni de coña. Tendrías que tener muy poco dinero. Entonces. Aquí lo que puedes hacer son dos cosas. Irte a base. Para recuperar vida. Maná. Y poder. Yo que sé. Comprar una cosa de 500. No está mal. O irte arriba. Pero arriba. No para ayudarle. Es para quedarte en shadow. ¿Sabes lo que significa shadow? Sí. Para que no me vean. Pero yo estoy ahí. Exacto. Hacer como que no estás. Pero estás ahí. Eso es lo más importante. Estar cuando. Básicamente. ¿No? Bueno. Sí. Entonces. Te quedas ahí. Esperas que Lucian venga para arriba. Y de mientras que vas por aquí. Vas poniendo visión. ¿Por qué? Porque tienes. Si tú te vas a base. O sea. Perdón. Si tú necesitas. O sea. Tienes miedo. Mejor dicho. No debería pasar nada. Porque lo primero. Van a venir los súbditos por esta parte. Los súbditos da visión. ¿Vale? Tienes visión aquí. Y aparte. Tienes a Diana aquí. Y Pancen por aquí. Entonces tú. Sola. Puedes ir de aquí a aquí. Sin ningún tipo de problema. Pero. Si tú lo que quieres es. Poner visión aquí. Estás trolleando. O sea. De aquí para arriba. Bien. De aquí para abajo. Es muerte. Claro. Porque estoy sola. Exacto. No tienes a nadie. Para que te apoye. Ah. Ah. Y si tú quieres poner visión. Imagínate que el objetivo. Por detrás ¿no? Eh. Sí. Por detrás. Y tampoco podrías. Es decir. Si. Mira. El caso que ahora hay. Que hay Nashor. En la parte contraria. Justamente donde tenemos el control. Pues. Obviamente. Tendrías que darte toda la vuelta. Para poner visión. O venir por aquí. Un poquito más risky. Si sabes que no tienes. Si sabes que no hay visión por aquí. O ya has pasado. Te vas por aquí. Y pones visión. ¿Vale? Muy importante. Si ves. O sea. Pones visión aquí. Eh. Si ves que tienes un poquito más de presión. Los wards mejores son estos. Este. Este del Nashor. Cuando tú lo pones. Es que. Tienes muy poco control de mapa. Es decir. Que. Estás en la mierda. ¿Vale? Pero si tú pones los wards aquí. Son importantes. Pusear. Moverte. Para poner visión. Para rotar. O para irte a base. ¿Ok? Entonces. Para ello. Tienes que ayudar a tu. A tu carry. Por eso. Aquí. Por ejemplo. Me tendrías que haber puesto un escudo. Para que yo limpiara esto. Más rápido. El escudo por sí. Me da daño. Entonces. Por ende. Me aumenta la capacidad de limpieza oleada. ¿Entiendes? Como tienes que ayudar. No significa tirar el tornado. Por ejemplo. Con tres. Si juegas tres. Tiras el tres. No gastas la primera. Obviamente. Porque es una habilidad que limpia muy lento. Y es importante para cazar o huir. ¿Vale? Por ejemplo. En autilus. No gastas el ancla. Pero gastas la segunda y la tercera habilidad. Para limpiarlo rápido. Entonces. Esas cositas son muy interesantes.